¿Puedes comer sandía si tienes diabetes? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Amigos, vamos a hablar de una de las frutas que genera mucha inquietud y miedo para su consumo. Y sobre todo porque hay muchas personas que aseguran que cuando tienes diabetes y decides comer sandía, estás cometiendo un error. Bueno, pues déjame decirte que no es así. La sandía es una de las frutas más saludables que existe. Pero existe un detalle importante a mencionar. Cuando decidimos comer sandía, no estamos hablando de comernos una pieza entera. Estamos hablando de una fruta que tenemos que contabilizar cuando deseamos comerla. Porque es una fruta que tiene un índice glucémico más alto en comparación a otras y un aporte de fibra menor en comparación a otras. Entonces, no es una fruta que tengamos que rechazar, pero sí es una fruta que tenemos que aprender a consumir. Vamos a hablar y vamos a ser muy honestos. La sandía tiene un sabor increíble. La sandía es refresca. La realidad es que cuando nosotros decidimos consumirla, es una de las frutas que te da la satisfacción de sentirte hidratado. Esa es la realidad, bastante fresco. Afortunadamente, uno de sus componentes más importantes es el agua. Entonces, díganme si no es una maravilla. Además, que es fácil de conseguir en el verano, fácil de conseguir en lugares donde es caluroso y, por supuesto, es muy sencilla de preparar. La sandía, tienes que saber que va a tener varios elementos importantes. Antes, nutricionalmente hablando, estamos diciendo que la sandía te va a ofrecer vitaminas, minerales, te va a ofrecer fibra, te va a ofrecer agua. Y todos esos elementos, cuando se conjuntan, vas a obtener un alimento saludable. Ahora, la sandía, ¿qué más te puede ofrecer? Energía. Y, por lo tanto, es un alimento que te da la oportunidad de que suban tus niveles de glucosa. Y digo, ¿de qué suban? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos que consumir frutas que suban la glucosa, pero no aquellas que te lleven a cifras fuera de ramos, ¿ok? Entonces, ¿todas las frutas van a subir tu glucosa? Sí, absolutamente todas, pero habrá unas que lo van a hacer más rápido que otras. Y el objetivo es que, evidentemente, busquemos alternativas para a la hora de decidir comerlas, no repercutan, ¿ok? Quiero mencionarte que existen científicos, investigadores que han hablado de la sandía y aseguran que puede ayudarnos a bajar de peso. ¿Por qué? Porque como una buena fruta que tiene fructosa, te puede generar saciedad. Porque si el paladar disfruta de algo dulce, natural, por ejemplo, entre comidas, puede generar que disminuya tu ansiedad por consumir otro tipo de alimentos no saludables. Ahora, tienes que saber que cuida de la salud de los ojos. Y vamos a reconocer, los pacientes que viven con diabetes llegan a ser muy propensos de padecer enfermedades a nivel de sus ojitos. Entonces, yo no me puedo dar el gusto o me puedo dar el descuido, más bien, de consumir alimentos poco saludables cuando existen unos muy ricos como son la sandía. Bueno, fíjense que a mí en lo personal la sandía me encanta. Antes sí comía cantidades excesivas, pero era porque yo no sabía comerla. Sobre todo cuando era niña, cuando era adolescente, ¿verdad? Me encantaba partir una sandía a la mitad y la verdad es que me la comía toda, tal vez en el transcurso del día o cuando mucho en dos días. Obviamente una cantidad excesiva y esto llegaba a ser sumamente inadecuado, ¿verdad? Me preguntaba cómo se la comía, pues es muy fácil, le ponía chilito, le ponía limón, le ponía sal y bueno, pues tenía un sabor increíble. Ahora, ¿cuál es el detalle importante de la sandía? Que hay que aprender a comer la cantidad apropiada. Ahora, la sandía. ¿Por qué les dije que no era una de las frutas que te ofrecía suficiente fibra? Porque resulta que la sandía se come sin su cáscara. Creo que aquí nadie en su sano juicio se come la sandía con cáscara. Entonces, aquellos que comen frutas tienen que saber que las frutas que más útiles son para el control de la diabetes son todas aquellas a las cuales puedes elegir y comerse su cáscara. Es decir, el plátano no te puedes comer la cáscara, entonces no es malo, pero no es el ideal. Tienes que aprender a comerlo. El mango, obviamente no te lo comes con la cáscara, entonces tienes que ser cuidadoso con la cantidad de mango que quieres comer. Lo mismo pasa con el melón, con la papaya. A diferencia, por ejemplo, de las guayabas, de la manzana, de las fresas, de las frambuesas, que esas sí se comen con su cáscara. Entonces, esto creo que es muy importante de mencionar porque la sandía, siendo tan saludable, no se puede comer con la cáscara y obviamente hay que estar súper, súper atentos. Ahora, tienes que saber que hay investigadores que mencionan que la sandía puede cuidar de la salud de los ojos y eso es porque aporta una cantidad tal vez pequeñita, pero suficiente de vitamina C. Entonces, pues si queremos evitar la presencia de cataratas comiendo sandía de manera apropiada, podemos buscar este tipo de resultados, ¿no? Vamos a mencionar que también hay investigadores que ahora sí que dicen que la sandía puede de alguna manera ayudarnos a combatir los problemas de artritis, de asma e inclusive, escuchen esto, reducir el riesgo de colon. Entonces, bueno, pues comer sandía siempre será una buena idea. Ahora, ¿se han preguntado exactamente qué cantidad de sandía se recomienda consumir? Bueno, la cantidad sugerida es una taza, ¿ok? Como máximo una taza, pero cualquier taza, no, no podemos elegir una taza, estas que parecen vacínica, porque va a ser demasiado. Nosotros, como profesionales de la salud, siempre les vamos a sugerir que tengan una tacita medidora, una tacita que tiene las rayitas que te marca cuánto estás comiendo y nos han sugerido una taza que tenga una capacidad de 240 mililitros. Esta es como la taza ideal. Hay otras un poquito más grandes, sí, pero les recomiendo la de 240 porque ahí pueden ustedes saber si están consumiendo la cantidad adecuada. No solo de la sandía, de cualquier otra fruta. Ahora, ¿cómo debe aplicarse la sandía? Bueno, debes de meter esta pieza, pues si la metes, estás de acuerdo que ya ocupó toda tu taza y probablemente no te sea tan atractivo la cantidad, ¿no? Bueno, pues visualmente, date cuenta, más o menos te puedes comer la cantidad que quepa en la palma de tu mano, pero son dos rodajitas. Entonces, pues está padre que te comas dos rodajitas de sandía que quepan en la palma de tu mano. Si tú vas a usar de referencia la taza medidora, bueno, pues déjame decirte que la puedes cortar en cubitos más o menos de centímetro y medio y todo lo que quepa en esa tacita en cubitos es la cantidad sugerida, ¿ok? Debes de saber que una rebandada de sandía, si tú la pesaras en una báscula de alimentos, debe de pesar más o menos 200 gramos. Te va a ofrecer muy poquitas calorías, únicamente te va a ofrecer 60 y te va a ofrecer proteínas, poquititas también, pero son proteínas, 1.3 gramos. ¿Grasa? Casi nada. La sandía no ofrece casi, o casi no nos ofrece grasa. Es .3 gramos, eso es una maravilla. Oigan, escríbenme aquí si a ustedes les gusta la sandía. Nadie me ha puesto si les gusta la sandía y tampoco me han saludado, ¿eh? Acuérdense que yo los leo y cuando alguien me saluda me emociona. Entonces, pónganme, pónganme hola, aunque sea, ¿no? Y díganme de qué parte del mundo están conectados, dónde me están viendo. Entonces, la proteína te ofrece 1.3 gramos, te ofrece grasas .3 casi nada, te ofrece carbohidratos, es decir, te ofrece elementos que te dan energía, pero al mismo tiempo son los mismos que suben tu glucosa. Tomen en cuenta un detalle. ¡Ay, gracias Beatriz por una florecita tan hermosa! Un besote a mi querida Beatriz, ¿ven? ¿Cómo sí los leo? Estrella anda por aquí. ¡Hola, doctora! ¡Hola, estrellita! ¡Bienvenida! Entonces, es súper importante que sepan que la sandía te va a aportar carbohidratos, es decir, te va a aportar energía. ¡Caja por aquí! ¡Mariluz anda conectada! Te va a aportar energía. Fíjense, ¿cuál es el límite máximo de carbohidratos que te debe de ofrecer cualquier fruta? La que sea. Bueno, el límite máximo son 15 gramos de carbohidratos, o sea, una porción de fruta te debe de dar 15 gramos, ¿ok? Entonces, una taza de sandía te va a dar 15 gramos de carbohidratos, exactamente 15.1. Entonces, está increíble porque está cumpliendo con este objetivo, ¿ok? Entonces, yo quiero que por favor me escriban de qué parte del mundo me están viendo. Si me encanta la sandía, me pone Ana del Carmen. ¡Ay, sí es deliciosa! Para mí es una de mis favoritas, pero ya casi no la compro porque, pues la verdad, es una sandía muy grande, entonces la llego a comprar cuando la puedo compartir con alguien más. Dice, no me gusta la sandía. ¡Cómo, Nancy Méndez! ¿No te gusta ni con chilito y limón y sal? Bueno, a mí me encanta. Yo también la empiezo a salivar. Bueno, ya. Entonces, sí quiero decirles que te va a dar energía y te va a dar fibra. Hola, me pone por aquí. ¡Ay, quién me puso un hola y una carita bonita! Este, me va a dar fibra, ¿sí? La verdad es que me va a dar poquita, no me va a dar tanta como a mí me gustaría, pero no deja de dar fibra. Nos da 0.8 gramos. Acuérdense que la fibra es el elemento que siempre estamos buscando en la comida, porque la fibra es la que lentifica el que nuestro cuerpo absorba los carbohidratos y los lleve a la sangre en forma de glucosa. Jorge Márquez, desde Lima, Perú. Un besote. Escríbanme qué parte del mundo me están viendo. Ándale, por mal. Así como Jorge, ¿vale? Ahora, quiero mencionarles que también actúa como un diurético de tipo natural y hay quienes dicen que pueden neutralizar los radicales libres y, bueno, pues, obviamente recordemos que los radicales... ¡Qué bonitos corazones! Me están mandando un besote. Corazones, 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 corazones. Entonces, bueno, vamos también a mencionar que la sandía puede favorecer la salud ósea y, pues, también hay que ser bien honestos. El paciente con diabetes es muy propenso a tener problemas a nivel de los huesitos. Entonces, muy bien. Aquí anda Juan Antonio. ¿Qué ves? ¡Qué maravilla! ¡Qué bonitos corazones! ¡Qué bonitos likes! De verdad. ¡Ana del Carmen, desde Colombia! ¡Guau! ¡Qué parte de Colombia, mi querida Anita! Entonces, también quiero mencionar que ayuda... ¡Ay, se les va a encantar a los hombres! Pudieron ayudar a los problemas de disfunción enéctil. Todavía hace falta mucha investigación. Todavía hay que profundizar en ello. Pero hay científicos que aseguran... ¡Ay, me están poniendo un muñequito con corazón! ¡Me encanta! ¡Qué belleza! Ramos, Freddy, anda por aquí conectado. ¡Saludos, Ramos! Este... Entonces, bueno, pues ahí chequenlo. La verdad es que esto de la disfunción enéctil es como bastante motivador con respecto a la sandía. Entonces, vamos a recapitular. Para todos aquellos que se distrajeron, vamos a hablar de cuánta sandía podemos comer, ¿vale? ¡Colocha 1! ¡Un besote, Colocha 1! ¡Un besote! ¡Bienvenida! ¡Ana del Carmen de Cosal Sucre! ¡Ah, miren! En Colombia hay una región que se llama Corozal Sucre. ¡Ah, fíjense! Yo eso no lo conocía. ¡Qué bonito! Pónganme de qué parte del mundo y de exactamente dónde están ubicados, ¿no? ¡De Finlandia! ¡Guau! ¡Desde Finlandia! ¡Eres la primera que se conecta desde Finlandia! ¡Guau! ¿Se imaginan qué bonito se siente hacer un video y que llegues hasta Finlandia? ¿Se han puesto a pensar qué tan bello es? O sea, de verdad, a mí me encanta. ¡Un besote! ¡Hasta Finlandia! Jorge Márquez desde Perú. Dice, saludos, doctora El Chilango. Jorge Cortés, El Chilango como yo, es decir, vivimos en la Ciudad de México, yo por lo menos en el NERF, fíjense, y estoy ubicada en el World Trade Center. Ahora, ¿saben qué? Les voy a pasar los teléfonos para todos los que quieran agendar cita, pero se los voy a dar al final, ¿vale? Entonces prepárense para que anoten los teléfonos. Ahora, ¿cuánto podemos comer de sandía? Acuérdense, compartan, 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 porque es la mejor manera en que ustedes me puedan decir que mi trabajo les gusta. Escríbanme hola, no sean gachos y qué parte del mundo. Miren, desde Puebla, Maga, Martínez, Jessica me pone un muñequito con un corazoncito. ¡Qué bonito! Ahí les va. Fíjense, ahí les va, súper importante. Si ustedes quieren comer sandía aún viviendo con diabetes, se les va a sugerir que únicamente se coman una taza, una taza que se componga de cuadritos, de cuadritos más o menos de un centímetro y medio, cuando muy pequeñitas un centímetro más o menos. Si ustedes no quieren contabilizarlo a través de tazas, bueno, pues evidentemente lo que quepa en la palma de su mano, esto está increíble, entonces se pueden comer dos porciones de sandía que correspondan a la palma, ¿ok? Cuando hablo de la palma, hablo de esta región, por favor, no me vayan a contemplar los dedos porque entonces se están excediendo. Son dos porcioncitas que quepan justo aquí en la palma de la mano. ¡Ay, es bien rica la sandía! Yo ya la empecé a salivar. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Así es que si a ustedes les gustó este video de la sandía, yo les pido de favor que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, compartan, compartan y ahí les van los teléfonos para los que quieran agendar cita. Y finalmente les voy a pedir, por favor, que preparen los deditos más rápidos del oeste, es decir, que todos los que están ahorita conectados me ayuden a escribir el teléfono. ¿Por qué? Porque yo no puedo escribirlo. Mi celular es la cámara, entonces no puedo. Así es que ahí les va, ¿vale? Teléfonos. Deditos más rápidos del oeste. A ver, ¿quién es el primerito, eh? Voy a leer al primerito que lo escriba. Ahí va. A ver, a ver, a ver quién fue. ¿Quién va a ser? Cincuenta y cinco, noventa, cero, uno, diecinueve, nueve, nueve. Ok, lo voy a repetir para aquellos que se distrajeron. Ahí les va. Cincuenta y cinco, noventa, cero, uno, diecinueve, nueve, nueve. A ver, ¿quién fue, quién fue, quién fue? ¿Quién es el primero que escribió el teléfono? A ver. No se agachó, no se agachó. Beatriz García, Maricruz, también lo escribió. ¡Wow! Ya todo dar. Lina Beatriz me pone, hola, qué belleza. Marta Mac Perso, desde Perú. ¿Quién más me ayudó a escribirla? A ver, ¿quién fue? Ana del Carmen, Arcía Castro. ¡Wow! Silvia Vadillo también. ¡Ay, qué belleza! Muchas gracias. Ah, Tarsilia Silva, Gesell Caro. Este, alguien en Rigoberto Sot anda por aquí saludándonos, ¿qué todo da? ¡Wow! Usted es Marta Mac Perso. Ah, ya lo pude pronunciar mejor. Eh, Lina Beatriz, es de Argentina. Ok, otro teléfono. Otro teléfono donde me pueden localizar. Ahí les va. Ayúdenme los deditos más rápidos del oeste. A ver, ¿quién es el primero? Va, 55-26-51-6107. Ahí les va el teléfono. 55-26-51-6107. Ese es el teléfono donde pueden localizar y agendar cita con muchísimo gusto. Acuérdense que aquí tenemos un equipo de trabajo muy completo que va encaminado a ayudar a los pacientes que están viviendo con diabetes. Yannet, un besote. Beatriz, Colocha, uno. ¿Qué ha todo da? Sí, ustedes han sido las más rápidas. Marta Mac Perso. Eso. José Pérez, un besote. Gracias por escribir. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mari Cruz, un besote, mi querida Mari Cruz. Tarsilna Silva. Guau, qué belleza. ¿Quién más fue? Ana del Carmen Arcía Castro. Mirna Ayala. Guau. Guau, estoy sorprendida y muy agradecida con ustedes. Oigan, miren también. ¡Ah! A Ayala. A Ayala, mi querida Mirna. Un besote, Mirna. Gracias, gracias, gracias. Entonces, tenemos un equipo de trabajo. Ustedes dan pregunta, ¿quién trabaja con la doctora Meli? Ahí les va. Médicos expertos en dolor neuropático. Médicos expertos en la circulación. Obviamente, yo trabajo aquí, ¿verdad? Podólogos especialistas en el cuidado de los pies. Tenemos nutriólogo experto en diabetes. Por supuesto, tenemos cardiólogo, tenemos otopedista, tenemos expertos en plantillas, en prótesis. Bueno, una infinidad de compañeros que tenemos aquí que son súper amables, súper atentos y que la verdad nos encanta trabajar con nuestros pacientitos tan bellos como son ustedes. Así es que muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, me los cuide mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.